¡HELO MUNDO! Amigos, si han estado viviendo en una piedra, no saben la noticia que ha estado corriendo el mundo entero. Amigos, Kenya West se hizo cristiano y la iglesia reventó. Resulta que Kenya West se convirtió a Cristo, al cristianismo, y lo ha estado diciendo en algunas entrevistas, en todas las redes. Sacó un baudisco llamado Jesus is King, en fin. Y esto, amigos, hizo un revuelo y dividió al pueblo del señor en dos. Por un lado están las personas que... ¡Sí, qué padre! Por el otro lado están las personas que... ¡No, vamos a ver si es cierto, si aguanta! Y bueno, aquí está la opinión que a nadie le interesa, y realmente, si estás de acuerdo con mi opinión, tampoco me interesa el todo. Bueno, en realidad no me interesa en nada. Muchos no creen que Kenya West se hizo cristiano. Yo hoy no quiero decir, sí, él sí es cristiano, no, él no es cristiano. Porque la verdad, yo no soy nadie para juzgar, al final de cuentas Dios es el que sabe. Pero quiero empezar diciendo que, tanto tú como yo, algún día fuimos Kenya West. Algún día recibimos a Cristo y nadie nos creyó. Así es que relájate tantito. Este cuate le preguntaron, y yo vi una entrevista, y te dejo los enlaces en la descripción de este video. A él le preguntaron, oye, ¿ahora tú eres un cantante cristiano? Y él dijo, sí, soy un cantante cristiano, pero soy todo cristiano, no solo cantante. Y sabes una cosa, eso a mí me pegó aquí, mira, aquí. En el evangelio que tengo en mi corazón. Porque se ha estado poniendo en moda esta onda de, no, yo soy cristiano, pero no me etiqueto como cristiano. Pero la Biblia nos narra en hechos que en Antioquía fue la primera vez que se le dijo cristianos a los cristianos. Y si está en la Biblia, oye, es por algo. Sé que algunos amigos cristianos han hecho la opinión de que se convirtió Kanye West. Y no lo he visto, les soy muy honesto, y no lo pienso ver. Pero es que, la verdad, quiero ser muy objetivo. Este brother, ok, yo sé que tiene cosas de bipolaridad. Pero, la verdad, cuando a él le preguntan si es cristiano, yo nunca lo he visto que se avergüence de decirlo. O sea, él ha estado en entrevistas así internacionales. Y a él le preguntaron, oye, entonces, ya, a ver, en serio, ¿si eres cristiano bien? Y él dijo, mira, yo soy cristiano, ya no soy esclavo de nadie ni de nada. Ahora solo soy siervo de Jesucristo. Y, fíjense, lo que me dejó pensando. Él dice, ahora todo lo que haga, ya sea tenis, ya sea una línea de ropa, ya sea un negocio, ya sea música. Todo va a ser para compartir el evangelio, para anunciarlo. Y fíjense, muchos de nosotros, a veces queremos disfrazar el evangelio para que la gente acepte. Y diga, ay, sí, sí quiero ir a la iglesia. Me ha pasado. Pero esto es lo que me deja pensando. Hay muchos artistas y muchas bandas que se dicen cristianos en lo íntimo. Pero cuando le preguntan, ¿ustedes son una banda cristiana? ¿Qué es lo primero que dicen? No, nosotros no queremos etiquetarnos como una banda cristiana, expresamos arte. ¿Neta? Y lo que es de admirarse es que este brother no teme a decirlo. Y muchos de ustedes, amiguitos, alguna vez han dicho. No, 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 yo no quiero considerarme cristiano. Quiero ser un discípulo. Ay, por favor. Incluso algunas veces decimos. No, 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 no somos una iglesia. Somos una comunidad. Y nos morimos en conceptos ridículos. Y otra cosa que me deja pensando es que en la Biblia nos enseña que hay algunos que, ya sea por contienda o por buena fe, están predicando el Evangelio. Pero en todas las situaciones, pues el Evangelio está siendo escuchado. Pero hay gente a la que tú y yo jamás le vamos a compartir el Evangelio porque no estamos a la altura, ya sea de fama, ya sea de dinero. Pero, me explico, hay personas y hay farándula a la que nunca le vamos a poder predicar el Evangelio, pero este brother sí puede llegar a ello. Y también lo que quiero decir es que, amigos, realmente este compa está haciendo cosas que nosotros muchas veces no hacemos. Y yo sé, yo sé que la carrera del cristiano es una carrera de permanencia, no de velocidad. Yo sé que por los frutos los conoceremos, pero al menos lo que se ha visto, pues, él no se avergüenza del Evangelio. Y muchos de nosotros, a veces sí. Y la Biblia también nos enseña que, hey, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Posiblemente, las piedras ya están hablando. No sé, piénsalo. Así es que yo no vengo a decirte, sí, escucha caña, wey, ya todos los días. O vengo a decirte, no, no, lapídalo, eh. Pero, hey, ponte a reflexionar. Realmente, él está haciendo cosas que a veces nosotros no nos atrevemos o que queremos cambiarle la etiqueta para parecer cool y parecer a la onda o a la moda. ¿Mejor qué te parece si tú y yo tomamos el reto que este brother nos está diciendo? Mejor, dejemos de pelear con la etiqueta de cristiano y digamos, soy cristiano. Y tomemos las cosas como son. Hablemos de pecado, hablemos de Evangelio, hablemos de perdón. Así es que tomemos el reto, prediquemos el Evangelio sin miedo. Y no esperemos a que más gente famosa venga a ponernos el ejemplo. Piénsalo. Hoy no más este cumbió. ¡Suscríbete!